Evangelio de hoy, martes 9 de mayo Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia, alabalo Muy buenos días, en este martes escuchamos este evangelio donde Jesucristo está avisando y preparando el corazón de aquellos discípulos Porque él tiene que volver al Padre, tiene que dejarles, pero sabe que no les van a dejar solos Y les dice hoy ese fruto de la Pascua que es la paz, la paz os dejo, mi paz os doy Y además no la doy como la da el mundo Estamos en un mundo que es una radiografía de nuestras propias familias muchas veces, de nuestra propia sociedad Un mundo en guerra, en guerras concretas y en una lucha continua unos contra otros Y hoy el Señor nos habla de esa paz, la paz que brota de la resurrección La paz que brota de esa cruz resucitada Y que tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser esos sembradores de paz Y con el Espíritu Santo que se nos dará, pues lo podamos conseguir Pero consiguiendo esa paz interior podremos conseguir la paz en nuestro mundo y a nuestro alrededor Buen día en el Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!